Florece por ti la luz Llena de sol, le dices lluvia al clave, suspiros al viento das Contigo yo quiero ser el más feliz y nada más Yo he sufrido mi bien porque sé que no estás Me recuerdas tal vez, o me olvidaste ya Pero sabes amor, que mi cielo eres tú Y vivir quiero yo, con tu divina luz Yo he sufrido mi bien porque sé que no estás Me recuerdas tal vez, o me olvidaste ya Pero sabes amor, que mi cielo eres tú Y vivir quiero yo, con tu divina luz Yo he sufrido mi bien porque sé que no estás Si he sufrido mi bien, porque sé que no estás Me recuerdas tal vez, o me olvidaste ya Pero sabes amor, que mi cielo eres tú Y vivir quiero yo, con tu divina luz Si he sufrido mi bien, porque sé que no estás Me recuerdas tal vez, o me olvidaste ya Pero sabes amor, que mi cielo eres tú Y vivir quiero yo, con tu divina luz